El Paisaje Cultural Cafetero fue declarado en 2011 por la UNESCO como Patrimonio Mundial gracias a un trabajo comprometido del Ministerio de Cultura, la Federación Nacional de Cafeteros, las gobernaciones, alcaldías y universidades, entre otras entidades. El 25 de junio de 2011 fue inscrito en la lista Patrimonio Mundial el Paisaje Cultural Cafetero de Colombia. Dejó de ser solo importante para los colombianos y pasó a ser de importancia para toda la humanidad. Reúne 47 municipios y 411 veredas de los departamentos de Caldas, Quindío, Rizaralda y Valle del Cauca donde se concentran 24.000 fincas con pequeñas plantaciones de café en las que cerca de 80.000 personas dedican su vida al cultivo. El Paisaje Cultural Cafetero fue reconocido por la UNESCO por cuatro valores. El esfuerzo de las familias que han pasado de generación en generación para producir un café de excelente calidad. La cultura cafetera representada por la arquitectura, las artesanías y otras tradiciones. Un tercer valor que surge es el capital social estratégico asociado con el paisaje cultural cafetero colombiano. Una institucionalidad asociada con comités municipales y departamentales de cafeteros. Como cuarto valor se reconoció la conservación del equilibrio entre tradición y tecnología para garantizar la calidad y sostenibilidad del café. Después de la declaratoria, el gobierno nacional y los entes aliados elaboraron y pusieron en marcha un plan especial de manejo y protección de esta manifestación para la apropiación y conservación del paisaje por parte de la población de manera sostenible y en armonía con el medio ambiente y la economía de la zona. ¿Quieres cacao? ¿Quieres cacao? ¿Quieres cacao?